Este recorrido por las distintas clínicas periféricas del IPS, como bien señalabas, para ver las condiciones. Esta clínica es prácticamente nueva, o por lo menos su edificio, que había sido inaugurado hace muy poco tiempo, ya durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, incluso con refacciones que se hicieron posteriormente. La situación en general, por lo menos según reporta, el director es bastante tranquila, no hay muchas dificultades, pero ya vamos a escuchar también lo que señalan los usuarios. Hablamos con el director para contarnos un poco cómo está la situación posterior a la pandemia, la cantidad de personas que asisten a esta importante clínica periférica del Instituto de Previsión Social que alberga a gente de las zonas de Limpio, Mariano Roca Alonso, incluso desde el Chaco vienen algunas personas para atenderse en esta clínica. Pero la situación es complicada también en cuanto a la infraestructura en frente al hospital, porque esto está sobre la ruta, la ruta prácticamente, la ruta tras Chaco, y tienen problemas con respecto a la construcción, el acceso que tienen los usuarios a este lugar. Vamos a escuchar primeramente al director contando un poco cómo se está desenvolviendo la clínica con posterioridad a la pandemia de COVID-19. En promedio de la urgencia estamos entre 250 y 300 ahora. En los últimos tiempos aumentaron los cuadros respiratorios pediátricos principalmente. Y en consultorios seguimos con el mismo número de 450 por día para todas las especialidades. Llegamos a un promedio de casi 10.000 consultas. Hasta hace tres meses nosotros estábamos únicamente enfrentando la pandemia, que gracias a Dios pudimos contenerla, pero ahora ya estamos reiniciando las actividades normales. Contamos con un servicio de laboratorio que trabaja las 24 horas del día. Con respecto a farmacia, nuestro stock de medicamentos está acorde a lo que es la circunstancia. Ahora tenemos para cubrir los cuadros respiratorios básicos y las enfermedades crónicas. Se le provee los medicamentos para esa gente, hipertensión arterial, diabetes, tenemos insulina. Hay veces que no se dispone, pero se trae rápido cuando está en el parque. Es una sala de rayos, como ya dije en el laboratorio, ecografía, ecografía ginecológica y ecografía general, odontología y se hace para manicolado y coposcopía. Vamos a escuchar también lo que señalan algunos usuarios que tienen quejas, que tienen que ver con la falta de medicamentos, lo que les decía también la situación de la calle que está frente al instituto, en este caso de la clínica del Instituto de Provisión Social y otras circunstancias, falta de algunos equipos de funcionamiento, de algunos equipos como de Rayos X, que señalan algunos usuarios que tienen que ir a otras clínicas del IPS teniendo una muy cerca de sus casas. Frente al hospital debería estar lindo, ¿verdad? Algo de emergencia que todo el mundo usa. Debería ser un poco más, a mejor estado, ¿verdad? Acá hay unas cuantas fábricas que pasan por acá enfrente y se usa, pues, no se le puede prohibir tampoco, ¿verdad? Pues tienen su empresa aquí también y tiene que utilizar únicamente, ¿verdad? La máquina para Rayos X es lo que no está funcionando, sí, hace meses ya. Teniendo acá en la localidad que tenemos que trasladarnos de vuelta. Y a mi edad ya esas cosas, ya no tengo quien me traiga, ya. Ya me es difícil. Es mi inquietud que en mi ciudad esto sea, ¿verdad? Como era el proyecto inicial de servir a lo de Roquealoso, no trasladarnos otra vez a otra localidad para tener servicios, sí. YPS es del obrero y del patrón y la gente, los políticos comen todo nuestro dinero. Esa es la realidad. Medicamentos casi no hay en YPS, te hacen comprar. La misma cosa en el centro de salud. No puede ser porque estemos en un país tan rico, pero están con estos gobiernos corruptos que están comiendo toda la plata del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!